¿Sí? ¿Ven? Y cada una vez que acá se van agregando las cosas que voy poniendo ¿Sí? En la escena Esto es como una escena ¿Sí? Entonces voy agregando estas cosas. Vamos a agregarle una manchita más. ¿Sí? Copio Copio, pego ¿Sí? ¿Está? Ahí. ¿Está? ¿Ahí suficiente? Bueno, sí. ¿No? ¿Está? Entonces, estas tres, para que no se me haga lío las voy a agrupar. ¿Sí? El huevo y las tres las voy a hacer un grupo. ¿Sí? Para que ya si lo quiero mover o algo no se me haga lío. ¿Está? Entonces cuando acá agrupe, ya no veo forma, 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 sino veo una cosa que dice agrupar. Entonces le voy a poner a este a esta cosa que se llama agrupar le voy a poner huevo. Así me acuerdo que este es el huevo. ¿Sí? ¿Está? Bueno. Entonces, acá avanzamos con esto. Entonces, le llamó mucho la estación, nos llevó a un laboratorio en el cual lo investigaron. Dos días después descubrieron que era una especie nueva pero no identificaron qué era. El día 16 de octubre descubrieron que se trataba de un romance de una hormiga y un tigre y dijeron que parecía que era un tigre